Lo conocemos principalmente porque afecta a nosotros de una forma directa o indirecta. Por eso es importante conocer los conceptos biológicos. Entonces, de esta forma vamos a realizar la primera parte del tema de curso de biología, pero también siéntense con la libertad de poder hacer las consultas pertinentes que están relacionadas al primer tema que vamos a realizar. Que sea, no sea una clase monótoma, que no sea una clase donde el profesor solamente habla. Tiene la idea que ustedes también puedan realizar, indagar y preguntar con respecto al tema que vamos a realizar el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar un tema introductorio, los conceptos básicos de biología, vamos a hablar del origen de la vida, y eso sería justamente la primera parte del contenido de biología que vamos a realizar en esta oportunidad. Entonces, vamos a presentar la diapositiva. También se les informa que la clase está siendo grabada para que ustedes puedan posteriormente reproducir la clase y recordar justamente todo lo que hemos desarrollado el día de hoy. No sé si hasta aquí hay una consulta. Si no hay consultas, entonces empezamos a desarrollar la clase. Entonces, voy a presentar la diapositiva. A ver, ¿me confirman también si ya pueden observar la presentación? Sí, profesor, sí se ve. No, se puede revisar la presentación. Vamos a revisar la clase. Vamos a presentar la diapositiva. La biología es una de las ciencias básicas más primordiales y una de las primeras ciencias que se formó en base a las primeras bases de conocimiento en nuestra historia de civilización. Los primeros conocimientos que se adquirieron se adquirieron de forma de un conocimiento experimental, perdón, un conocimiento empírico. Es decir, nosotros, la mayor parte del conocimiento que nosotros adquirimos diariamente generalmente es un conocimiento empírico. El conocimiento, por ejemplo, de cómo construir una casa, el conocimiento, por ejemplo, de cómo curar ciertas enfermedades. Son conocimientos empíricos que lo adquirimos por la práctica, ¿no? De una forma no sistemática, no ordenada, no científica, por decir. En cambio, el conocimiento científico sí hace valer de una serie de procesos, una serie de pasos o procesos, que tienen como principal característica la de realizar un experimento, realizar una experimentación. Pero los conocimientos de biología nos atañen justamente principalmente a la cultura griega, ¿no? La cultura griega adquirió una serie de conocimientos... A ver, déjame un segundo, voy a... A ver, decía que la cultura griega adquirió los principales conocimientos en la biología, pero antes no se llamaba biología, sino se denominaba ciencias naturales. Las ciencias naturales se encargaban de estudiar justamente a los seres vivos, ¿no? Pero también abercaba a otras ciencias, a otras ciencias que posteriormente son importantes en nuestra vida diaria, ¿no? Como la medicina, por ejemplo. Pero la palabra biología no era un término conocido, ¿no? Los filósofos griegos estudiaron la materia, ¿no? Estudiaron los seres vivos, pero lo estudiaron de una forma mucho más general, mucho más panorámica, ¿no? Ellos argumentaban que los seres vivos estaban conformados por dos reinos, ¿no? Que es el reino de los animales y el reino de las plantas. Pero esto... Esto era la base justamente del conocimiento de los seres vivos, ¿no? Las primeras ciencias que se formaron fueron la biología, fueron la física, la biología. Son ciencias justamente que estaban relacionadas con las actividades que realizaban las primeras civilizaciones, ¿no? Algunas ciencias se volvieron teológicas, ¿no? Tenían una finalidad de poder ordenar o generar estratos sociales a fin de poder obtener beneficios, ¿no? Y también generar asentamientos de civilizaciones desarrolladas. Por ejemplo, muchas civilizaciones como la egipcia, incluso la romana, incluso en América, la cultura maya, la cultura incaica, ¿no? La cultura inca. Todas esas culturas se basaban justamente en bases teológicas, ¿no? Ahora, pero la pregunta está, ¿cómo nace la palabra biología? ¿Cómo se conoce esta ciencia? ¿Cómo se desarrolló la palabra biología? Tenemos claro que la biología es denominada ciencia de la vida. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe que esta ciencia se denomine ciencia de la vida? De acuerdo a Lamarck, ¿no? Bueno, en el año 1800, él da a conocer, populariza esta ciencia, ¿no? Mediante la palabra llamada biología. Que se sabe justamente que está conformada por dos voces griegas, ¿no? Dos vocablos griegos. Bios, que significa vida, ¿no? Y logos, que significa estudio. Bios, vida y logos estudio. Gracias a Lamarck, ¿no? Se popularizó este término que dio como inicio al damiento de esta nueva ciencia, ¿no? Denominada biología. Antes se denominaba ciencia natural. Un segundo, a ver, voy a aceptar a algunos de mis compañeros. Entonces, de esa forma, la biología toma reales, se toma un interés, ¿no? Pero también en cuanto a la biología, en cuanto al conocimiento y al comprender, ¿no? ¿Qué exactamente son los seres vivos? ¿Cómo se originaron? ¿De qué estaban conformados? ¿Cómo se agrupaban? ¿Cómo se clasificaban? Fueron algunos de las preguntas, los interrogantes, que necesitaban encontrar respuestas, ¿no? Pero la principal interrogante que se planteaba en un inicio, en el conocimiento de los seres vivos, era encontrar su origen, ¿no? Eso fue una de las interrogantes más importantes que se plantearon en un inicio. Esto lo vamos a ver ya en un segundo tema, después de que desarrolle esta parte, ¿no? Entonces, la biología, ¿qué estudia? Estudia a los seres vivos. Los seres vivos, en sus formas, en sus funciones, ¿no? En su estructura, en diferentes aspectos, la biología se encarga de estudiar a los seres vivos. Porque los seres vivos tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Había una gran diversidad de seres vivos en la naturaleza, ¿no? Las plantas, los hongos, serias, como organismos microtópicos, ¿no? Son altamente diversos. Entonces, necesita, esta ciencia necesita ser estudiada de una forma muy, muy, este, muy detallada, ¿no? No, de forma muy detallada. La biología estudia la vida en base justamente a estas características, ¿no? A la forma que presenta un ser vivo. Por ejemplo, hay una ciencia que estudia la forma de un ser vivo, que es la morfología. Estudia, por ejemplo, las funciones en un ser vivo. Hay una ciencia que se acaba de estudiar las funciones en un ser vivo, se llama fisiología, por ejemplo. Estudia, por ejemplo, también las relaciones que tiene un ser vivo con su medio ambiente, ¿no? Ahí está la ciencia denominada ecología, por ejemplo. Entonces, la biología estudia en base a su estructura, a su fisiología, a su ecología, a su genética también, ¿no? Cómo este ser vivo traslada su información a su descendiente, ¿no? Entonces, todos sus aspectos son importantes, ¿no? Y que posteriormente se convertirían en subciencias de la biología. Este es más o menos para tener una idea de cómo se clasifican las ciencias, ¿no? Las ciencias básicas pueden ser clasificadas en dos grupos, ¿no? Las formales son las ideales, ¿no? Son las abstractas. En ellas están la lógica, la matemática. Pero la biología es una ciencia fáctica, es una ciencia real, es una ciencia perceptible, ¿no? Y dentro de esa ciencia se encuentra la biología, con la química y la física, ¿no? Entonces, la biología estudia a los seres vivos y se encuentra justamente en este grupo, ¿no? Como una ciencia general y una ciencia fact, real. Estamos mostrando a los principales ilustres que aportaron al conocimiento de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ilustres filósofos de la época que permitió el conocimiento de los seres vivos, permitió conocer y clasificar a los seres vivos, fue Aristóteles, ¿no? Este filósofo que justamente inició la apertura de muchas ciencias, ¿no? Este gran filósofo estudió a los seres vivos, ¿no? Pero lo estudió principalmente a un grupo de seres vivos, que son los animales, ¿no? Se inició a los animales en nueve grupos, entre ellos, por ejemplo, los cuadrúpedos, las serpientes, los voluscos, ¿no? Incluso al humano lo puso en un solo grupo, ¿no? Puso nombres a los seres vivos, ¿no? Puso nombre a los animales. Tenemos más de cincuenta nombres, más de, perdón, de cien nombres en los animales que la vida determinada. Por eso Aristóteles se considera como el padre de la zoología, ¿no? Recordemos que la zoología es una subciencia de la biología que estudia a los animales. Entonces, por eso Aristóteles es uno de los científicos, científicos no, sino que aportaron a la biología. Recuerden que cuando hablamos de ciencia sigue un protocolo y ellos todavía no son científicos, ¿no? No son filósofos, son pensadores, ¿no? Pero de hecho sus aportes han sido importantes, ¿no? Como base del conocimiento de los seres vivos, ¿no? Entonces Aristóteles, esta persona, nos permitió, ¿no? Iniciar, ¿no? Los conocimientos exactamente de los seres vivos, ¿no? Conocer exactamente la estructura de un ser vivo, su clasificación, ¿no? Cómo los iban agrupando ya aquí, ya, ¿no? En esta etapa, ¿no? En una edad antigua. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, ¿no? Ya se conocía, ya se nombraba a los seres vivos, ¿no? A los animales. Y a la izquierda tenemos a otro filósofo también reconocido que es Tiofrasto, ¿no? Que es el padre de la botánica. Él realiza estudios justamente de plantas. Y agrupa a las plantas en dos partes, ¿no? Las plantas más primitivas las denominó criptógamas. Y las plantas más evolucionadas las fanelor. Entonces todos los aportes fueron importantes para que Lamarck, ¿no? Pueda incorporar o separar de las ciencias naturales a una nueva ciencia que solamente se encarga de los seres vivos. De ahí, de las ciencias naturales sale, por ejemplo, la medicina, ¿no? Salen otras ciencias, ¿no? Pero la biología solamente se encarga de estudiar a los seres vivos. Gracias a Lamarck es que se populariza el término biología como una nueva ciencia. De hecho, ¿no? Que la biología es una ciencia que requiere de los aportes de otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, para poder conocer el origen de un ser vivo, algunas teorías han tenido que argumentar el origen de un ser vivo por medio de entes externos, ¿no? O sea, hay teorías, por ejemplo, que explican que el origen del ser vivo proviene de otros planetas, ¿no? O sea, para eso la taxonomía nos ayudó a interpretar eso, ¿no? A interpretar justamente qué hay fuera de la Tierra, ¿no? La astronomía es una ciencia auxiliar a la biología que aporta justamente a su conocimiento. El conocimiento de la rotación de la Tierra, ¿no? La taxonomía en la Tierra, ¿no? Todos esos conocimientos que influyen en un ser vivo, justamente, son aportes importantes para entender justamente las características que tenemos. Características y funciones. Si yo tengo, por ejemplo, una función importante en un ser vivo como una respiración, una fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo puedo explicar esos procesos? Esos procesos son cambios químicos, son cambios en las sustancias. Entonces, tengo que hablar, tengo que apoyarme de otras ciencias como la química. Entonces, la química me aporta justamente esos conocimientos de ver cómo se transforman las sustancias, cómo se transforman estas sustancias químicas. Y de esa manera yo puedo explicar funciones como la fotosíntesis, la respiración, o sea, son importantes. Un segundo, creo que alguien más va a ingresar. Esos aportes son importantes, ¿no? Son importantes. Esas ciencias van a aportar esos conocimientos, ¿no? Que por sí sola la biología no lo podría interpretar, ¿no? Porque solamente se enfoca en los seres vivos. Pero en otras caras, en otros aspectos, hay ciencias justamente que se encargan de estudiar esos aspectos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quiero interpretar cómo va creciendo una población, cómo va creciendo los individuos en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, hay una ciencia llamada ecología, que estudia el crecimiento poblacional, el crecimiento de las especies, ¿no? Cómo van aumentando su natalidad, cómo va aumentando su mortalidad. Esto necesito de números, ¿no? Entonces, la matemática nos aporta justamente fórmulas, esas ecuaciones, mediante las cuales yo puedo determinar si la población ha aumentado, disminuido, o se mantiene constante en el tiempo. También los seres vivos no permanecen estables, ¿no? Los seres vivos están en constante movimiento, se desplazan de un lugar a otro, ya sea por alimentación, ¿no? Sea por alimentación, que es el principal factor del traslado de un ser vivo, o ya sea para buscar nuevos espacios, nuevos espacios para que puedan subsistir, ¿no? Entonces, para eso necesitamos entender justamente la geografía de la superficie de la Tierra, ¿no? Por eso la geografía cumple un rol importante en ese aspecto, poder determinar justamente cómo se distribuyen los seres vivos en la superficie terrestre. De ahí no hace ciencias, por ejemplo, como la fitogeografía, distribución de plantas. De ahí no hace ciencias como la zoogeografía, la distribución de animales en la Tierra, ¿no? Hay una fusión de ciencias que también pueden complementar esa información. Pero también la informática también ha sido importante. Por ejemplo, hay una ciencia llamada genética, ¿no? Que estudia justamente los códigos, ¿no? Los códigos que hay en el ADN, ¿no? Ahí está la información. En el ADN de nuestro cuerpo está la información. Entonces, esa información tiene códigos. Que si yo lo hago de manera, de una forma mecánica, o sea, mediante números con papel y empiezo a multiplicar, no me tomaría tiempo, ¿no? Por ejemplo, para poder descifrar el genoma humano, necesito muchas computadoras para poder determinar todo el código genético. Poder determinar justamente toda la información que hay en el cromosoma de un humano, en los cromosomas de un humano, ¿no? O sea, en el año 2000, empezó a, ¿no? A determinar todo el genoma del cuerpo, ¿no? Para poder saberse también toda la información que hay en nuestro cuerpo, de un humano, ¿no? Es el gran proyecto del genoma humano que se hace. Pero para eso se necesitaba justamente la computadora, ¿no? La informática. Es importante los aportes en este sentido. Ahora, ¿los seres vivos de dónde vienen? No sabemos, ¿no? De dónde vienen. En ese tiempo no se sabe, no se sabía de dónde, cuál es el origen de los seres vivos. Y una de las ciencias que aportó en este conocimiento de descubrir exactamente de dónde provienen los seres vivos, fue la paleontología. La paleontología nos dio evidencias, ¿no? De restos fósiles que perecieron hace muchos años y que fueron evidencias de que los seres vivos, ¿no? Iban cambiando, iban variando en el tiempo. Esta ciencia llamada paleontología nos permite tener esa información, disponer de esa información para saber exactamente de dónde se originaron los seres vivos. Cómo han sido sus cambios, cómo han ido diversificando las especies, ¿no? Entonces es importante esta ciencia. Y así, la ciencia de la física, la medicina, son ciencias complementarias también que han apoyado al desarrollo de la paleontología. Por eso actualmente ya se sabe que la biología es una ciencia amplia, es una ciencia extensa, general, se dice, es una ciencia general, ¿no? Que requiere de subciencias que se encargan de estudiar a la biología de dos formas, ¿no? Ya sea tomando en cuenta el organismo en estudio o ya sea tomando en cuenta un aspecto en particular para estudiar. Si yo tomo en cuenta, por ejemplo, un aspecto en particular, podría estudiarlo de la siguiente manera, ¿no? Yo quiero estudiar, por ejemplo, las relaciones que hay en un ser vivo con su medio ambiente. Entonces, ¿cómo se llama esa ciencia que estudia el ser vivo relacionado con su medio ambiente? Se denomina ecología. Ahí observamos, por ejemplo, a un halcón relacionado con su presa, ¿no? ¿No? Atrapando su presa, ¿no? Entonces hay todo ese sistema de relaciones que hay en la naturaleza. Entonces, ¿estudia quién? La ecología. Ciencia que estudia el ser vivo, ¿no? Relacionado con su medio ambiente. Entonces, es importante también el aporte que se realizó, ¿no? Sobre la composición de un ser vivo, ¿no? Ahora, actualmente se sabe que los seres vivos están conformados de células, ¿no? Pero estas células vendrían a ser el instrumento o la parte más pequeña de un ser vivo, ¿no? Que tiene todos los rasgos que hace, tiene todas las funciones que hace un organismo. Un organismo, por ejemplo, respira, un organismo se mueve. Las células también hacen lo mismo. Hacen las mismas actividades. Esta parte pequeña, esta unidad pequeña que tenemos aquí, también puede ser estudiada. Porque de aquí se puede iniciar el estudio de las distorsiones o de las enfermedades, ¿no? De aquí se pueden originar las enfermedades. Entonces, es importante estudiar la célula. ¿Quién estudia la célula? La biología celular. ¿Segunda? Entonces, esa es justamente la biología celular. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen es interesante, ¿no? Esta imagen a la derecha. Es una imagen... A ver, ¿quién me dice de qué imagen sería esta figura que ven ahí? ¿Cuál persona? Creo que está a la derecha. ¿A qué imagen representará? El ADN, el ADN, el ADN. ¿Por qué lo reconocen? ¿Lo reconocen? ¿Qué forma tiene el ADN? Es forma como... ¿Cómo decir? Como de dos hilos conectados, pero circular. De dos hilos conectados. Se parece a una escalera de caracol, ¿no? Se parece a una escalera de caracol, ¿no? Justamente... Sí, profesor. Esta imagen, esta representación del ADN, le valió a los dos bioquímicos norteamericanos el premio Nobel en el siglo XX, a finales del siglo XX, en el año 1953, Watson y Crick, ¿no? Desarrollaron la estructura del ADN. Y fue, y fue en verdad una lucha apoteósica. Eso fue un concurso, en verdad, de conocer. Porque en ese tiempo había varios, ¿no? Varios científicos que intentaron dilucidar o representar el ADN. Varios países, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, ¿no? En varios países estaban justamente... Los científicos de esos países estaban interesados en descubrir, ¿no? En saber exactamente qué, cuál era... Cómo era la molécula que es responsable de la herencia. O sea, ¿qué era? En ese momento, algunos pensaban que eran proteínas. Y otros decían que eran ácidos nucleicos. No puedes pensar, no puedes decir, pero tienes que demostrarlo. Para eso, justamente, se realizó una serie de experimentos. Pero el aporte más importante para poder encontrar la estructura del ADN fue los rayos X. Los rayos X eran una radiografía que nos permitía conocer, ¿no? La forma que podría tener una molécula. Debido a que, como las moléculas son pequeñas, miden menos de un nanómetro, ¿no? Porque un nanómetro mide un virus. Las moléculas son más pequeñas. Casi miden un nanómetro o menos de esa cantidad. Son pequeñas, ¿no? Entonces, imagínate cómo ver, observar eso. La única forma de observar es mediante un rayo X, ¿no? Una fotografía microscópica, ¿no? Que puedas leer, que puedas interpretar también lo que estás viendo, ¿no? Los bioquímicos son expertos en eso, ¿no? Entonces, ellos, ahí está, por ejemplo, Wilkins. Wilkins y hay otra científica que estaban realizando experimentos, ¿no? Estaban realizando, por lo mejor dicho, fotografías de rayos X de la ADN, ¿no? Y ellos empezaron nomás a tomar fotografías y ya tenían ese conocimiento. Tenían el conocimiento de esto, pero no sabían interpretarlo. No conocían eso, le faltaba algo. Pero estos dos científicos bioquímicos, Watson y Crick, ¿no? Ellos sí tenían toda la habilidad, ¿no? Todo para poder interpretar, pero le faltaba ese complemento, ¿no? Le faltaba esa foto para decir, ah, ya, así es. Y hay toda una historia, ¿no? Una historia de romance, también se dice en algunos, ¿no? Que hubo entre la científica, ¿no? Que estaba apoyando a Wilkins, ¿no? Porque eran dos, era Wilkins y la otra señorita. Entonces, hubo aquí, parece un romance entre la científica y esa. Y uno de los científicos es Watson y Crick, uno de ellos se enamoraba, estaba, ¿no? Estaba interesado en contacto con ella. Pero en ese, en esa, en esa reunión, le dio penón la fotografía. Le dijo, mira, mira Wilkins, tengo esta foto del ADN, este, no, lo representó así, pero no daban una buena interpretación. O sea, no lo podían interpretar de forma, química, de forma química, ¿no? No lo podían interpretar. Solamente lo tenían ahí, tenían una idea, pero no era tan concreta, ¿no? Pero al verlo, al ver la foto Watson y Crick, al ver la foto, ellos rápidamente lo interpretaron. Y se fueron a Estados Unidos y empezaron, ¿no? A realizar su, este, interpretación, ¿no? De este ADN. Esto, justamente, es un, fue uno de los aportes más importantes de la época porque el ADN era la molécula más importante debido a que era la que transmitía la herencia, ¿no? Entonces, gracias a eso se inició, por ejemplo, los estudios en el ADN, ¿no? Los estudios de replicación, transcripción, y todos los procesos que conllevan justamente a la, a la formación de proteínas y a la, y a la transferencia de la herencia, ¿no? Entonces, todos esos procesos los estudia la genética. ¿Por qué le llaman genética? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué le denominan genética? A ver. ¿Por los genes? Por los genes. ¿Qué es un gen? ¿Lo que predomina al ser humano? Ya, lo que tiene un ser humano, ¿no? Todos sabemos que... O lo que lo trae a pensar. Vamos a ver. Están las ideas ahí, pero vamos a juntar las ideas. Me parece muy interesante esto porque de eso me permite, ¿no? Complementar esa información. Nosotros todos sabemos que estamos conformados a células, ¿cierto? Esas células en su interior, en el interior de las células, existe un material hereditario conformado por ADN. Todas nuestras células tienen ADN. Todas tienen capacidad de herencia. Transmite su información. Entonces, ese ADN que está ahí, ¿no? Que se encuentra en las células, en algún momento va a... Transmitirse a sus células hijas, ¿cierto? Para que este ADN se transmita a sus células hijas, cuando se reproduzcan, cuando se transmitan a las células hijas, ¿qué requiere? Requiere ordenar su ADN. Para ordenar su ADN, ¿qué necesita? Para ordenar su ADN necesita condensarse. ¿Qué significa eso, profesor? No sé si ustedes han visto o son fanáticos, de repente, de algún juego, ¿no? Algún anime, ¿no? Cuando... Quiero lo explicar así para que se entienda un poco esto. Cuando ustedes, por ejemplo, han visto esos animes de Drago Molcheta, ¿no? Cuando Frieza empieza a cambiar, a transformarse, ¿no? Es repente a los que han visto esta niña y se entienden, Siempre va a decir que se transforma, que se transforma, y porque cada vez que se transforma es más poderoso, ¿no? Sí, aumenta su poder. Pero esa transformación tiene un objetivo, ¿no? Ordenar, ordenar su cuerpo. O sea, ensambla de tal forma que se ordena. Y segurito que los transformen, ¿no? Cuando se unen, son más poderosos, ¿no? Algo parecido es el ADN. Cuando se condensa, o sea, cuando se empieza a condensar, a ordenar, se hace más pequeño, pero se llega a una forma. Cuando se condensa, esta forma una estructura. Forma una estructura bien condensada. ¿Saben cómo se llama estructura bien condensada? Ustedes lo conocen. Se llama cromosoma. ¿No? Cromosoma. Condensa de tal forma que se forma un cromosoma. Y estos cromosomas tienen segmentos de ADN donde cada segmento tiene una información. El cromosoma es como, imagínense como, es como, este, una corbata. ¿No? Un michi, ¿no? Una corbatita. Un michi, mejor dicho. Esos michis que utilizan así, ¿no? Para ponerse así, así es un ADN. Tiene dos, tiene dos bracitos. Dos pares de brazos. Ese es un ADN. Y ahora, iba con esto con los genes, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada segmento del ADN, en cada segmento de este cromosoma que se ha transformado el ADN en cromosoma, tiene su información. Se ha determinado que cada segmento tiene una información. El segmento que tiene el ADN que tiene como objetivo que tiene como objetivo representar o manifestar un carácter, ese segmento se llama gen. ¿Por qué le llaman gen a ese segmento? Porque gen significa llegar a ser. Cuando ese gen, ese segmento se expresa, se expresa, cuando se expresa ese gen, se forma en carácter. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa embrionaria y llegamos a un momento donde estamos éramos solamente una pelotita. No hay brazo, no hay cabeza, nada. Pero cada vez que esa pelotita empieza a crecer, empieza a crecer, forma el bracito, forma la cabecita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace eso? Porque los genes se expresan. El gen expresa esa información. Va a generar los rastros, ¿no? Por ejemplo, si este individuo es un ave, va a formar las plumas. Si este individuo es un mamífero, va a formar las pelotitas. Se expresan. Cuando se expresa, forma el crack. Finalmente, bueno, ya me expliqué un poco del tema de genética, pero finalmente la evolución también es otra ciencia que estudia las transformaciones que realiza un ser vivo en el transcurso del tiempo. Ahora ya se encontraba evidencias justamente de que los seres vivos han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando y ese cambio significa evolución. Ok. Esa es la primera parte que hemos desarrollado. No sé si hasta aquí hay una pregunta y una consulta para ir con la segunda parte. ¿Está claro aquí? Sí, profesor. Profesor, ¿cuál era el segundo nombre del ADN? Cromosoma. El segundo nombre se llama cromosoma. Y también hay ARN, ¿no? Ah, también. Los ácidos nucleicos, que son un tipo de moléculas orgánicas, son de varios tipos, ¿no? Ahí tenemos las proteínas, los carbohidratos, tenemos los lípidos. Esas son moléculas orgánicas. Pero también también hay otras, ¿no? Como las vitaminas. Entre unas de esas biomoléculas orgánicas tenemos ahí a los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son de dos tipos, ARN y ADN. El ADN es el más importante porque es el que tiene la información, es el que transmite la información. ¿Y cómo lo transmite la información? ¿Cómo lo transmite? El ADN generalmente está en el núcleo, ¿no? El ADN necesita ser apoyado por otro ácido nucleico, que es el ARN. Este ADN pueda realizar su función, pueda dar, pueda manifestar esa información. Este es el ARN. Entonces, hay varios obreros, ¿no? Hay ARN ribosómico, ARN de transferencia, hay ARN mensajero, ¿no? Entonces, ya eso lo vamos a hablar de un tema especial, ¿no? Pero más o menos para que tenga una idea. El ADN es lo máximo, El ADN es el que desencadena todo, ¿no? Monitorea, manda, genera, es todo, es el motor. Vamos ahora sí a presentar, voy a presentar algunos elementos en la segunda parte, ¿no? Es el origen de los seres vivos. Ok. Entonces, desde mucho tiempo, desde el inicio de las civilizaciones, se quería comprender exactamente cómo se originaban los seres vivos, ¿no? El origen de los seres vivos era una de las preguntas más importantes, porque no tiene sentido no existir si no sabemos de dónde somos, de dónde venimos. Entonces, eso fue una de las interrogantes más importantes también que indagaron los filósofos griegos, ¿no? Los filósofos griegos justamente fueron las que plantearon la primera teoría y fue una de las teorías más importantes de la época. Pero la primera teoría denominada teoría espontánea permitió justamente resolver esta interrogante, pero lo hizo de una manera muy práctica, ¿no? en una manera muy este no tan elaborada, no tan no tan este científica, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tienen las herramientas suficientes, ¿no? Para poder responder a una pregunta de tal envergadura, ¿no? En el objetivo de una serie de evidencias, ¿no? Una serie de procesos se necesitaban más herramientas para poder responder a esta pregunta. Todavía la civilización no estaba preparada para responder a esta pregunta. En base a eso, los criósofos griegos, ¿no? Empiezan a indagar, a observar la naturaleza y a encontrar la respuesta en ella. Y cuando observan la naturaleza, ellos pueden observar lo que abunda en la naturaleza en verdad eran cuatro elementos fundamentales. estos cuatro elementos fundamentales ustedes lo saben, ¿no? Son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces, en base a esta observación que ellos habían mencionado de que habían cuatro elementos fundamentales, ellos mencionaron o argumentaron su hipótesis de que estos cuatro elementos deben ser los germinadores de vida. porque justamente ya empezaban a indagar, ¿no? ¿Cómo es posible que en un momento donde haya solamente tierra, ¿no? El contacto con el agua pueda generar plantas, puedan generar plantas y también puedan generar animales como las lombrices. No es nada más que la mezcla de sustancias, para ellos la vida era una mezcla de estos cuatro elementos. ¿Cómo partir de plantas, ¿no? De materia orgánica que está creciendo, ¿no? Con las gotas de la lluvia, en contacto con la lluvia, con el agua, puedan generar insectos. Entonces, ellos empezaban a indagar y encontrar una respuesta tan sencilla, tan fácil, ¿no? Tan fácil, pero también esta pregunta, esta respuesta tiene sustento, ¿no? Porque no existían, no existían todas las herramientas suficientes para poder responder a esta pregunta. Entonces, en base a eso se empiezan a dar una serie de postulados, ¿no? Una serie de argumentos geladores de vida, fórmulas de general de vida. Ahí está la idea que existía, que mencionaba Aristóteles de que una planta muerta se forma del tronco seco y este tronco seco se transforma en un cocodrilo. Esta idea de Aristóteles de que las plantas al morir, los árboles al morir, pueden secarse, pero también pueden transformarse en un cocodrilo. Esa era la idea justamente de la teoría espontánea. El contacto de estas moléculas generaba vida. Ahora, existían dos teorías espontáneas, ¿no? Una la materialista y una la idealista. Pero las dos coincidían de que los cuatro elementos eran los forjadores de vida. Los materialistas argumentaban justamente de que la combinación de los cuatro elementos generaba vida. Esos eran los materialistas. Aristóteles era materialista, pero agregaba algo más. Su teoría espontánea se modificó de materialista a idealista. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía bueno, no creo que sea tan sencillo combinar estos elementos para que se genere vida. Debe haber algo, algo externo, algo, ¿no? Como una varía mágica, ¿no? Que haga que estos elementos se unan, se unan en ciertas proporciones y generen vida. Algo, esa fuerza sobrenatural que mencionó Aristóteles la denominó entelequia, la entelequia. Aristóteles habló de la entelequia. Aquí nacen dos teorías espontáneas, ¿no? La teoría espontánea materialista y la teoría espontánea idealista. Aristóteles es el representante de la teoría espontánea idealista. ¿No sé uno? Creo que alguien más está comenzando. Profesor. ¿Se salió la pantalla? ¿Se observó o no? No. No, por eso no estaba compartiendo, profesor. Ah, ya. No está compartiendo, profesor. No está compartiendo, yo estoy explicando sobre algo. A ver, vamos a ver. Me informan, no tengan miedo, me informan si es que se realiza. Vuelvo a mencionar, a ver, aquí está la imagen que estaba explicando. ¿Se observó ahora sí? No, 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 no. No, profe, no se observa. No se ve, profe. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. ¿Se observa? Sí, sí. Sí, profe, sí. Ok. Sí, para no se observa. Esta es la otra diapositiva, solamente he pasado una nada más. Esta es la imagen justamente de Aristóteles, ¿no? Aristóteles le decía que es el iniciador de la teoría espontánea, pero aquí nacen dos grupos de teoría espontánea, ¿no? La teoría espontánea materialista, la que dice que solamente las cuatro elementos al combinarse generan vida. Aristóteles no dice, no, Aristóteles no, dice, no, 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 necesita algo más, dice. Esas combinaciones no se pueden dar de una forma tan fortuita, sino que necesita una fuerza serba natural denominada entelequia para que se forme vida. O sea, como una varita mágica, ¿no? Que tú agregas algo, ¿no? y que genere vida, ¿no? Y estimule las combinaciones perfectas, ¿no? Para generar vida. Esta imagen que ves aquí a la izquierda de Aristóteles, ¿no? Indagando de que un pedazo de un árbol seco puede dar origen a un codrilo, era más o menos la idea de que tenían los forjadores de la teoría. Dos mil años casi de la teoría espontánea. Dos mil años. Existieron un conjunto de experimentos, ¿no? Que empezaron a desarrollarse todos los conocimientos. Recordemos que Grecia fue invadido por Roma. Entonces, cuando los romanos invadieron Grecia, ellos también recogieron todos estos conocimientos de los griegos. Ahí nacieron muchos filósofos romanos, ¿no? varios filósofos romanos que siguieron esta teoría espontánea, ¿no? El origen de la vida de manera espontánea, ¿no? De manera lazada. Y en esa etapa, en esa etapa, en esa etapa existían también fórmulas. Así como Aristóteles indagó sobre el origen de los cocodrilos por medio de un árbol seco. que también habían otros experimentos o fórmulas, ¿no? De generar vida. Y aquí no está la imagen, no sale, aparece la imagen, había un experimento, por ejemplo, donde ponían un frasquito, un frasco, donde incorporaban ropa sucia y trigo. ¿Por qué incorporaban estos ingredientes como germinadores de vida? Se conocía ya que también de nuestro cuerpo se pensaba antes que en nuestro cuerpo salía un líquido. Ese líquido también era un germinador de vida, así se decía. Y gracias a ese líquido germinador de vida se formaban seres vivos como los piojos, las garras patas, las pulgas. ¿Qué hicieron estos filósofos, estos científicos, lo que hicieron es agarrar la ropa sucia como vector de sudor, porque el sudor supuestamente era germinador de vida, y lo combinaba con qué? Lo combinaba con trigo. Para hacer esto, ellos querían indagar exactamente qué aparecía. Según ellos, según estos científicos, si ustedes combinan esto, se generaban ratas. ¿Pero sabes cómo era su experimento? Ellos incorporaban estos ingredientes y dejaban y dejaban el frasco abierto y decía, dentro de 30 días van a aparecer ratas. Esas ratas no son pequeñas, son ratas adultas, están vivas y no son mutantes. Empezaban a describir todo eso, toda una idea, toda una fábula, todo un cuento, pero esas eran las creencias, esas eran las creencias del origen de la, perdón, de cómo se originaban los seres libres. Entonces, ya en el siglo, finales del siglo XVII, existían muchas las corrientes, las corrientes, las corrientes que influyeron bastante sobre, ¿no? la, sobre la, la incorporación de un método científico para poder corroborar si, si un postulado es cierto o falso, ¿no? Eran ya justamente un punto de quiebre de esta teoría, ¿no? Esta teoría ya tomaba mayores desuso porque ya se realizaban experimentos para poder distorsionar o poder encontrar la verdad de esta teoría. No, la primera corriente que se generó para poder derrocar la teoría espontánea fue la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis no es una teoría que explica la vida, sino es una teoría que intenta dejar sin efecto la teoría espontánea. Esa es su finalidad. Pero no explica el origen de la vida. Solamente lo único que explica es tomar como punto de partida de que la teoría espontánea es falsa. Es su finalidad. Se habían desarrollado varios experimentos, ¿no? Por ejemplo, algo muy usual en ese tiempo era encontrar una carne en la composición y como formadora de gusanos, ¿no? Se pensaba antes que si ustedes dejaban carne, cualquier tipo de carne, se podían generar gusanos. La carne era germinadora de gusanos. Esa era justamente una evidencia de vida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este científico? Se agarró y incorporó en un frasco, en cuatro frascos, en verdad, agarró cuatro frascos e incorporó carne. Estos frascos los dejó al descubierto, que estén en contacto con el medio ambiente. Agarró cuatro frascos más y también le incorporó carne. Pero para que su experimento sea mucho más interesante, incorporó diferentes tipos de carne. Carne de serpiente, ¿no? Diferente tipo de carne. Ese frasco cerrado, el otro cuatro frascos restantes lo dejó tapado, a diferencia de los cuatro iniciales que estaban descubiertos. Se lo dejó cuatro frascos descubiertos a la interferie y cuatro frascos cerrados. Los dos frascos con carne. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Al cabo de unos días, como es usual, en el frasco descubierto, las moscas empezaban a pulular alrededor de la carne. Eso se veía normalmente. Las moscas se llevaban. En el frasco cerrado, en los frascos cerrados, las moscas no ingresaban. No podían ingresar. El único contacto que tenían solamente era con la tapa. Pero las moscas estaban ahí. ¿No? Lo dejó así varios días y empezaron a formarse gusanos en esta carne. Bueno, aquí no había nada desconocido, no había nada raro, ¿no? Solamente que se puedan usar gusanos. Pero, en el mismo tiempo, esta carne no tenía gusanos. No tenía gusanos. Pero, pero, en la tapita empezaban a eclosionar los huevitos, los huevitos que habían puesto las moscas y aparecían un gusanito. Entonces, según su hipótesis de Francisco Reddy, ¿no? Porque él es el que realiza el experimento, ¿no? Para poder comprobar de que no es cierto la teoría espontánea. Entonces, él había mencionado como hipótesis de que las moscas formaban los gusanos. Pero, aquí hay algo comprobado, ¿no? Porque sus atractores que decían, ¿cómo la mosca se va a parecer un gusano? ¿Cómo el gusano va a ser la cría de la mosca? ¿Dónde está tu cabeza? No hay manera. Pero él realiza su experimento para comprobar que eso es cierto. Entonces, lo dejaban ahí, lo dejó ahí y él observó, ¿no? Que en el frasco cerrado, ¿no? que no está contacto con las moscas no aparecían gusanos. Concusión, la única forma de generar vida, ¿no? O de contacto de la carne es a partir de otros seres vivos como las moscas que se encuentran en el medio ambiente que encuentran el alimento y estos alimentos permiten, ¿no? Que estos organismos se reproduzcan. Por lo tanto, los gusanos son las frías de las moscas. La carne no va a generar vida, ¿no? No va a generar vida si no está en contacto con las moscas. La vida solamente puede ser generada por vida ahí en el medio ambiente. En eso concluyó su experimento. Muchos empezaron a dir, ah, ¿no? Que no, ¿cómo es posible que digas eso, ¿no? Solamente se cumple en carne pero en otros no, ¿no? También va a haber otro experimento, ¿no? El experimento es de Nedam y de Spayanzani. También va a haber un experimento sobre sobre caldo de carros. Ya no de forma sólida sobre caldo de carros. También va a haber un experimento. Ese experimento va a ser parecido a lo que va a realizar Luis Pasterdi, ¿no? Pero el experimento de Spacer ya es un experimento que definitivamente puede evidenciar de una manera clara de que los seres vivos no se originan al azar. No se originan porque están en la media mía, están en diferentes formas, a veces microscópicamente también, ¿no? eso es lo que quería explicar Luis Paster. Luis Paster es considerado el padre de la microbiología y el que incorporó por primera vez la técnica de esterilización. Él decía una materia orgánica primero tiene que ser esterilizada antes de realizar un experimento. Tenemos que utilizar la esterilización, tenemos que limpiar primero. lo que decían el aire con la materia orgánica generaba vida. Eso es lo que se decía, ¿no? Aire, vamos a ver, vamos a ver si tu aire con materia orgánica genera vida. Para eso él incorporó caldo de carne en un matraz. Este matraz no existe, ¿verdad? Lo que hizo es, el matraz es un recipiente de vidrio, ¿no? Que tiene un pico curvo, un pico rato, donde al calentar el pico formó una curvatura, ¿no? Este es el denominado matraz de cuello de cisne, ¿no? Este es el denominado matraz de cuello de cisne, ¿no? Este es el matraz de cuello de cisne, ¿no? Ok. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, tenemos aquí al matraz de cuello de cisne, ¿no? Tenemos al matraz de cuello de cisne. Miren aquí, este es el matraz de cuello de cisne. Entonces, ¿qué hizo este paster? Entonces, incorporó caldo de carne en un matraz recto, pero este pico recto lo volvió curvo. Lo volvió curvo, lo calentó, El vidrio se calienta y se puede moldear. Lo calentó y formó este piquito. Ahora, miren, este matraz de cuello de cisne va a ser su instrumento para poder realizar este experimento. Si se sabía que en el ambiente hay microorganismos de bacterias, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que eliminar esa bacteria, ¿no? ¿Y cómo lo eliminamos? Calentándole. Con el calor. Agarró este matraz con este caldo de carne y lo calentó. Este proceso se llama esterilización. Es un proceso importante en la medicina, la esterilización. Y ahora, justamente, que hemos pasado toda esta pandemia, la esterilización es uno de los procesos vitales como mecanismo de contagio, ¿no? Vitales, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí el matraz, lo calentó y cuando lo calentó el vapor salió por esta curvatura y se almacenó en esta zona. Este vapor se precipitó, se condensó, perdón, en esta zona. Este líquido que está aquí que se quedó aquí es importante para poder también evidenciar de que las bacterias están en el medio ambiente y pueden ingresar a este lugar. ¿Por qué? Porque al cabo de unos días se observó que en esta zona de aquí había bacterias, pero, pero, el caldo se mantenía sin bacterias, o sea, no crecía bacterias. De acuerdo a la teoría espontánea, la materia orgánica con el aire que hay aquí sería general bacterias, ¿no? Pero eso no pasaba. Entonces, esa hipótesis de que el aire y la materia orgánica generan vida es falsa, ¿no? Sino que en el aire hay bacterias que proliferan con la materia orgánica. Él estaba ya indagando, ¿no? su experimento para poder concluir, ya no, con su hipótesis, para poder validar su hipótesis. Entonces, miren, ¿qué hizo eso? Desde aquí evidenció de que cuando no está en contacto con el medio ambiente no hay bacterias, mantiene limpio, porque aire con materia orgánica no genera vida. Pero cuando empieza cuando él hace una ruptura en esta zona de aquí, le hace una ruptura, el caldo empieza a contaminarse rápidamente. Eso evidencia de que en el ambiente hay bastantes bacterias que contaminan el caldo de carne y proliferan las bacterias. Este experimento definitivamente fue ya lo último y fue el desenlace para derrocar totalmente la teoría espontánea. Pero también deja un postulado, una ley, que dice todos los seres vivos que hay en el ambiente pueden ser generados por otros seres vivos. Es decir, los seres vivos solamente pueden ser originados por otros seres vivos que existen. En ese tiempo se había descubierto las células y también nace una nueva teoría desarrollada por Birchow. Birchow traduce su teoría en base a este experimento que lo hizo el disco externo. ¿Qué dice Birchow? Birchow él menciona en su teoría celular lo siguiente, dice, todas las células que existen actualmente son producidas por células preexistentes. Es decir, todas las células, todos los seres vivos que hay actualmente no se generan al azar, no se generan de manera casual, no se generan de manera espontánea, sino provienen de otros seres vivos. Y definitivamente tenemos que ir al origen de la vida y de nuevo. Hasta ahora, hasta esta fecha se desconoce. Se genera una gran incertidumbre, genera una gran pasión de información. Hasta ahí todavía no se había descubierto cómo es el origen de la vida, sino una espontánea entonces de qué es, cómo se formó. En esa incertidumbre nacerían varias teorías y una de ellas fue la teoría realizada por Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius? Arrhenius dice que en nuestro planeta hace muchos años, hace 5.000 millones de años cuando nuestro planeta estaba en formación, cayó un meteorito y este meteorito tenía bacterias extraterrestres que al llegar a una tierra virgen empezaban a proliferar y esa proliferación de esas bacterias que evolucionaron formaron los seres vivos que existen actualmente. Los seres vivos se originaban por estas bacterias extraterrestres. es la hipótesis de Arrhenius en teoría cosmogonica. También en la teoría de la panaspermia que es parecido a lo que ya mencionaba. Entonces Arrhenius es el que menciona de que los seres vivos surgen a partir de microorganismos o seres vivos extraterrestres. una de las ciencias más importantes en poder encontrar la respuesta a esta a esta interrogante a esta pregunta tan importante ¿no? saber exactamente dónde venimos dónde cómo existimos dónde es nuestro origen de la vida fue el postulado realizado por el ruso Oparín Ivranovic Oparín de ruso para Rusia que está de moda ¿no? por el tema de la guerra los rusos en verdad han aportado a diferentes ciencias ¿no? a conocimiento de diferentes ciencias y este Oparín Oparín fue el que postuló el que argumentó de que hace de mil quinientos millones de años él dice ¿no? mil quinientos millones de años cuando nuestra atmósfera era primitiva ¿no? cuando nuestra atmósfera era inestable ¿no? había erupciones volcánicas el agua se empezaba a condensar no se formaban los mares ¿no? y en ese momento solamente existían algunas sustancias simples como hidrógeno tano ¿no? como dios de carbono producto de destrucciones volcánicas pero como en ese en esa atmósfera había bastante descargas eléctricas ¿no? empezaban a a combinarse las moléculas y precipitaban en el mar formaban un gran caldo nutricional el caldo nutricional es el que formó las moléculas orgánicas y estas formaron las primeras células que posteriormente se diversificó ¿no? formando los tres diegos que existen naturalmente esta idea fantasiosa ¿no? esta idea un poco ortodoxa pero no queda más que original ¿no? también ¿no? original es una idea que se va a concretar mediante un experimento experimento realizado por Mille que son dos norteamericanos son dos bioquímicos norteamericanos que realizaron justamente el experimento de la tierra primitiva ¿qué hicieron? no van a formar una tierra ¿no? ellos formaron justamente una tierra con tubos de ensayos y vemos aquí por ejemplo sus acoplamientos de tubos de ensayos ¿no? miren acoplamientos con otro científico que es Haldane eso también hay que mencionar Haldane y Oparine ellos dos realizan su hipótesis ¿no? de la tierra primitiva esta hipótesis se concreta con este experimento de Miller y Uri los dos bioquímicos reconocidos ellos ¿qué hacen? ponen en una en una zona incorporan agua ¿no? incorporan agua ¿no? que está conectada hacia otro lugar donde se encuentran las tres moléculas que había mencionado ¿qué hace? el agua lo calienta ¿no? y al arbor a su punto de ebullición el vapor de agua se traslada por este conducto que llega justamente a esta zona el vapor de agua pasa por esta zona ahora también se incorpora electrodos que van a simular las descargas eléctricas que había en ese momento en esa tierra primitiva estas combinaciones estas descargas eléctricas lo que van a hacer es acercar a las moléculas simples a estas moléculas y van a combinarlas las combinas hay una serie de combinaciones ahí que se va a evidenciar en formación de moléculas en esta zona el enturbamiento del agua el agua no cambia solamente cambia a las demás el enturbamiento del agua ¿no? nos permite evidenciar de que se están formando nuevas moléculas y cuando se hacen los análisis químicos bioquímicos esas moléculas se observa aminoácidos pero o sea ¿qué son los aminoácidos? los aminoácidos son las piezas de una proteína son las proteínas las proteínas son el cuerpo de un ser vivo si el ser vivo está conformado de proteínas los animales si hay proteínas hay seres vivos ¿no? porque ya es un acercamiento del ser vivo entonces esta parte de aquí la evidencia de los aminoácidos ¿no? es justamente un indicio de que se podía formar vida pero sigue sigue siguen los procesos siguen combinándose siguen combinándose se forman más aminoácidos más aminoácidos ¿no? este experimento realizado por Miri le valió también el premio el nombre de la historia química ¿no? y no viene a ser poca cosa ¿no? porque en verdad ayudaron a dilucidar justamente cómo se generaría la vida ¿no? pero se generaron moléculas orgánicas entonces ¿cómo se ha formado entonces la vida? a ver hay que mencionar que existieron experimentos posteriores que permitieron evidenciar de que las moléculas orgánicas ¿no? formaban unos cuerpos esféricos que se llamaban coacerbados y esos cuerpos esféricos ¿no? formaban las células entonces se hacían experimentos de células de seres vivos se podía formar experimentos esos experimentos se hicieron posterior a los experimentos realizados por Mili y Mili los famosos coacerbados gracias a ese experimento gracias a todos los experimentos llegaron a sepultar llegaron a asentar a esta teoría que actualmente es la validada es la certera es la teoría quimiosintética que significa evolución química entonces esa es la teoría de la evolución no sé si hasta aquí hay alguna consulta y una pregunta a ver jóvenes no profesor ¿está claro? aquí profesor disculpe una consulta sí ¿podría explicar la parte final de la teoría quimiosintética? claro ¿cómo no? ¿cómo no? explicarlo no se preocupen ya como les mencionaba a finales del siglo dieciocho existía ya la existía mucha incertidumbre sobre los acontecimientos de que la vida surgía de extraterrestres y ya se había desviado la atención en encontrar la verdadera respuesta del origen de la vida pero ahí nació una ciencia llamada la bioquímica la bioquímica es una ciencia que estudia los procesos químicos que ocurren en un ser vivo eso es la bioquímica es una ciencia que estudia los procesos químicos que ocurren en un ser vivo entonces en base a ese conocimiento en base a ese conocimiento en base a ese conocimiento de esas ciencias en base al conocimiento de esas ciencias en base al conocimiento de esas ciencias en base al conocimiento de esas ciencias surge la idea surge la idea de que surge el postulado ¿no? de Oparín De que debe existir Debió existir hace muchos años Hace 3.500 millones de años Una atmósfera primitiva Una atmósfera primitiva Precursora de vida Debió existir Debió existir una atmósfera primitiva Según Moparín Decía que hace 3.500 millones de años Hace 3.500 millones de años Sí, sí, sí De Camilo En 1.500 millones Debió existir una atmósfera primitiva Donde existían Algunas moléculas simples Como el metano El dióxido de carbono El hidrógeno Que son resultado De las erupciones volcánicas Es resultado De las erupciones volcánicas Entonces Eso es lo que se pensaba En ese momento A ver Un minuto A ver, un segundo Un segundo A ver, un segundo A ver, un segundo A ver, un momentito Ok A ver, disculpe Estaba entrando una llamada Perdón, disculpe Parecía que este La teoría quimiosintética Es una teoría Que se basa justamente En la evolución En la evolución química ¿No? La teoría quimiosintética Se basa en la evolución química Hace, según Oparín y Haldane Hace 3500 millones de años La Tierra en preformación En preformación Tenía Algunas moléculas ¿No? Como el metano El hidrógeno El agua El dióxido de carbono Son moléculas Producto del resultado De las erupciones volcánicas Entonces Él argumentaba ¿No? Que cuando Cuando estas moléculas Estaban en la atmósfera Empezaban a combinarse Por las descargas eléctricas Que había ahí ¿No? Las descargas eléctricas Acercaban estas moléculas Y empezaban estas moléculas A precipitar El producto De las moléculas Se precipitaban Y caían Y caían En un mar gigantesco ¿No? Porque en ese momento También el agua Se iba condensando Se iban formando los males Esos residuos De moléculas Se iban acumulando En el mar Llegó un momento Donde el mar Era un caldo De materia orgánica Y ese caldo De materia orgánica Son las típicas Es justamente La precursora De la vida Según Opañín 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 Toda esa especulación Esa idea De que Hace 3500 millones De años ¿No? Existían estas moléculas Y evolucionaron Y cambiaron A moléculas Más grandes Más complejas ¿No? Era una hipótesis Muy valedera ¿No? Que necesitaba ser evidenciada Necesitaba ser Necesitaba ser Validad ¿No? Para eso Estos biotuos bioquímicos Miller y Uri Realizan su experimento ¿No? Empiezan a realizar su experimento En el experimento Y Hacen La simulación De esa tierra primitiva ¿No? Se empiezan a conectar tubos Conechan tubos Tubos y otros tubos Y realizan este diseño Que estamos viendo aquí en la imagen Entonces Él en la parte inferior Incorpora agua Entonces Empieza Empieza a calentar el agua ¿No? El agua se evapora Y se traslada Se traslada Por este conducto ¿No? Se traslada por este conducto Se traslada Y llega a esta cámara En esta cámara En esta cámara Se encuentran Los tres elementos restantes El metano ¿No? El metano El amoníaco El hidrógeno Y el que llega aquí Es el agua Esta zona de aquí Vendría a estar representada Por la atmósfera primitiva Esta vendría a ser La atmósfera primitiva La parte inferior Vendría a ser El mar Los mares Entonces En esta atmósfera primitiva Se hubo aparente Que decía Habían descargas eléctricas Por eso incorpora Dos electrodos Un electrodo ¿No? Y por aquí tenemos Otro electrodo Electrodo Y electrodo Son dos Electrodos Que tenemos Según Oparin Dice que Esas escalas eléctricas Van a generar La combinación De estas sustancias ¿No? Según Oparin Cuando él deja Estas Estas moléculas En este lugar Empieza a observar Que el agua Se condensa Pero también Se observa Un color Un color oscuro En el agua Cuando saca Esa muestra Del agua Observa Nuevas moléculas Ya no hay Metano Ya no hay Ammoníaco Ya no hay hidrógenos No hay nuevas moléculas Lo único que hay Solamente es agua Pero los demás Están Transformados Esas moléculas Eran moléculas Grandes y complejas Y identifica Esas moléculas Y observa Que esas moléculas Eran aminoácidos Y los aminoácidos Vendrían ser Las piezas Las partes De una proteína Ese descubrimiento De encontrar Proteínas En estas reacciones Químicas Vendrían a ser El inicio De descubrimiento De la vida ¿Por qué? Porque gracias Al descubrimiento De que se podían Formar aminoácidos ¿No? Ya vendría a ser Un acercamiento Hacia la vida Porque recordemos Que las proteínas Forman a los seres Vivos Nuestra piel Nuestros cabellos Están conformados De proteínas Ya estamos cerca De la origen De la vida ¿Por qué? Porque posteriormente Se realizarían Experimentos complementarios Que permitirían Validar De que estas moléculas Orgánicas Como los aminoácidos Podían formar Unas esferas Llamadas Coacervados Coacervados Que formarían Las primeras células Los coacervados Coacervados Serían Las formadoras De las primeras células Entonces ¿Experimentalmente Se puede formar vida? Sí Con este experimento ¿No? Tan este Tan sistemático ¿No? Eh Ese experimento Es uno de los experimentos Más importantes Que se realizó Al final del siglo XX ¿No? Con Mille Jury Y que permitió ya A esclarecer De que La vida se generaría Mediante evolución Química Los seres vivos ¿Cómo se originaron? Por transformación De sustancias químicas Sustancias químicas Evolucionaron ¿No? Se combinaron De tal forma Que generarían Los primeros seres vivos ¿Cómo eran los primeros seres vivos? Los primeros seres vivos Eran una célula Estas células Se modificarían En varias formas ¿No? Se congregarían Y formarían Los diferentes organismos Que tenemos ¿No? Como los animales Las plantas Estas células Esta teoría Es la más aceptada El origen de la vida Por evolución química ¿Quién postuló esta teoría? Oparín y Jaldán ¿Quién realizó El experimento? Los norteamericanos Miller y Jury Realizaron Este famoso Experimento ¿No sé si es de aquí? ¿Hay alguna consulta más? ¿Está claro? No profesor Ya entendí todo claro Muchas gracias Está claro Muy bien Mira Vamos a darnos unos minutos Para resolver Algunas preguntas ¿Le parece? ¿Ya? Ok profesor Vamos a hacer una práctica así Relámbago Para podernos Este Ya Este Hay estranos sobre este tema ¿Ya? A ver Aquí tengo algunas preguntas Para ustedes Voy a compartir Primero voy a quitar el enlace Voy a compartir ahorita Me dan unos segundos Para compartir las preguntas ¿Ya? Ok Están realizando sus apuntes también ¿No? ¿Sí? Sí profesor Sería bueno que De acuerdo a sus apuntes Ya puedan también responder A las preguntas ¿No? Es importante Ahorita voy a compartir Las preguntas Que tengo Vamos a compartir Para resolver Para resolver Las preguntas Con respecto al tema Que hemos realizado El origen de la vida El origen de la vida Ya Vamos a ver Este lo voy a compartir Lindo Ok ¿Está listo? A ver Me dicen Nos ordenamos ¿Le parece si levantan? ¿Saben? ¿Pueden levantar la manito? Creo que tiene esa aplicación Si es que no Por favor De forma ordenada Ya Me dicen su nombre Para poder Este Otorgarle la La potestad Para responder ¿Ya? Nos ordenamos Profesor No está la opción Para levantar la mano Profesor Es lo que iba a decir Ya En todo caso Se presenta Me dicen Su apellido Su nombre Y respondemos A la pregunta Disculpa compartir En estos momentos La pregunta ¿Ya? ¿Te parece? Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí A compartir ¿Ya está? A ver Vamos a entrenar Vamos a ver En estas preguntas Presenta el nombre O si no Yo les pregunto ¿Qué te parece? Nos ordenamos Y lo voy a preguntar ¿Ya? Y lo voy a preguntar Ok profesor Mejor nos ordenamos así ¿Ya? En orden A ver Si se suena la pantalla ¿Ya no? Profesor Sí profesor Ya ok Vamos a ver Sí profesor Alonso A ver Alonso Cabanillas A ver hijo Activa tu audio Hijo Ok Sí profesor Ya Alonso A ver La pregunta Número 1 A ver ¿Qué me comentas Alonso? ¿Cuál sería tu respuesta En la pregunta Número 1? ¿Qué teoría Defendió Aristóteles? A ver ¿Cuál sería la respuesta ¿Cuál sería la respuesta En la pregunta La pregunta Bueno a ver Aristóteles El gran filósofo Aristóteles El precursor ¿De qué teoría es? A ver A ver Un alumno Yo profesor A ver ¿Cuál sería tu respuesta? La letra C Bazán La B La B profesor Bazán Dice la B A ver ¿Qué teoría No profesor Teoría de la generación espontánea Muy bien Bazán Te demoraste un poquito Pero Te emocionaste Y Contrate la respuesta Correcta Correcto Entonces sería la respuesta La teoría de la generación espontánea Muy bien Bazán Entonces Bazán ya intervino Vamos a ver Porque un otro compañero Bazán Siguiente A ver Según la lista Y si es que no responde Podemos dar contestada A sus demás compañeros Andrea Gustamante Sí profesor A ver A ver A ver La número 2 A ver La 2 ¿Qué originaba Según Aristóteles La materia inorgánica Más la fuerza sobrenatural? ¿Qué originaba? ¿Qué originaba Según Aristóteles La materia inorgánica Más la fuerza sobrenatural? Según Aristóteles La materia inorgánica Más la fuerza sobrenatural ¿Qué originaba? ¿Origen de vida? Muy bien Origen de la vida Claro Origen de la vida La respuesta aquí es Origen de la vida Siguiente Andrea Andrés Andrés no Perdón Andrés Agudelo Del Águila A ver hijito Activa tu audio Andrés Parece que tiene dificultades Andrés Pasamos a Anthony Luca A ver Juliano ¿Antoní? ¿Me escuchas? ¿Antoní? Ah no tienes audio Blob Soy yo Profe Ese es Andrés Profe Andrés no tiene Micro Ah Anthony Soy Irina Yo ya hablé con el tutor Sobre eso Ya A ver hijita La número 4 ¿Cuál sería la respuesta La número 4? ¿A qué teoría Contradicía La A Muy bien La letra A Sería espontánea Muy bien A ver Vamos a Ya estamos culminando Ya La clase estamos culminando La número 5 A ver Este David Sebastián A ver Frías A ver hijito La número 5 Busca la relación Correcta A ver ¿Cuál sería la respuesta Ahí? Sí hijo Te escucho ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando David Frías Pasamos entonces a Fabricio Fabricio Fajardo A ver hijo Activa tu audio Fabricio 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 A ver Fabricio La pregunta Número 5 ¿Cuál sería la respuesta? Oparín ¿No? Oparín La C La C La C La C Biogénesis Aristóteles No No A ver ¿Qué dice? A ver Gigi Profesor Su nombre ¿Cuál es? Su nombre Profesor Puedo responder ¿Quién está respondiendo? Dígame su nombre No lo puedo Máximo Mendoza Máximo Mendoza A ver Máximo A ver hijo A ver Máximo Sería la A Teoría de Polimero Por Miller Polimero Primordial A ver Su compañero dice Máximo dice La letra A Biogénesis Oparín No Biogénesis Esas preguntas Al menos Yo no las encuentro En el PDF De Biología Las tiene solo usted O nos la va a mandar Así esto lo tengo Lo voy a compartir Lo voy a compartir Este documento Lo voy a compartir ¿Ya? Lo voy a compartir En PDF También está En el Esto Lo que pasa es que En este Este primer tema Como pueden ver En el libro Hay este Dos temas ¿No? El primer tema Que hicimos hoy día Es origen de la especie Pero el siguiente tema Es evolución No sé si ustedes han visto Aquí Evolución todavía falta La siguiente semana Vamos a resolver evolución ¿Ya? Estas preguntas Les estoy dando Adicionalmente Para que ustedes puedan resolver Entonces La número 6 ¿Cuál sería la respuesta? Profesor Este Ya pasó la hora Profesor Ya pasó la hora Ok jóvenes Entonces Nos quedamos ahí Estamos ya Este Iniciando ya El primer tema De curso de Biología Les agradezco Por su atención Les agradezco también Por su interés ¿No? Esperemos que Desarrollemos Las clases De una manera Correcta Y con la confianza De que ustedes puedan ¿No? Este Encontrar en mi persona Todas las Todas las dudas Que tengan ¿No? Disuelvan Lo disolvamos Aquí en la clase Muchas gracias Por su participación Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Nos vemos En la siguiente clase Chao 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 Cuídese Chao 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 Profesor, en una parte no lo copié, en una parte no copié, en la pregunta 1, 2 y 3 lo copié. ¿Puedo compartirlo, por favor? La pregunta 1 y 3. 1, 2 y 3. A ver, a ver. Voy a minimizarlo. Ahí está la 1 y la 2. Vamos a borrarlo. Listo. Falta la 3 y la... Profesor, ¿la respuesta de la 5 cuál era? A ver, la 5, la 5, la 5. La fuerza subnatural que fue defendida por Aristóteles, ¿no? Es la teoría espontánea. Espontánea. La D es... La profesor, la 3... La 3 es la A. A ver, ¿a qué teoría...? Es claro, la A, ¿no? La biogénesis contradecía la teoría espontánea. ¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas de... De este... Pasteur, ¿no? Que hizo su experimento para contradecir la teoría. Ajá. Yo puedo pasar. La 1 es la A, ¿no? La 1... La 1 es la A. La 1 es la A. A ver, la 1, la 1, la 1... Sí, la A. Ok, profesor, ya está, ya. Esa era mi única duda. Ya puedo pasar. Ok. Gracias. Nos vemos. Cuídate. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!